hola chicos bueno aquí estamos en otro vídeo más en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar este este diferencial estamos en una 2001 gmc sierra 2500 duramax 6.6 y vamos a cambiarle y vamos a ponerle una un diferencial duly ok para los que no saben duly es un diferencial que tiene doble doble eje sin perdón doble doble llanta en algunos lugares le llaman jimagua también tiene dos de este lado y dos de aquel lado y entonces vamos a cambiarlo el diferencial es totalmente igual todo todo pega todo funciona es el mismo largo bueno es un poco más más ancho lógicamente pero la distancia entre los pines y todo es igual toda esta parte del diferencial encaja de igual manera todo completamente igual aquí lo simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a ya quitamos las llantas vamos en este caso que tenemos las bolsas de aire pues vamos a quitar las bolsas de aire pero solamente de esta parte de aquí abajo vamos también a quitar los los tornillos de los amortiguadores pero antes de realizar estas dos operaciones vamos a poner aquí una un transmisión jack ese que ven ahí con una con una madera que ahora se las voy a traer para acá que inventamos para poner arriba del 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 jack para sujetar por aquí el diferencial para a la hora de bajarlo que no sea más más fácil y esté mejor equilibrado entonces vamos a proceder a en este caso vamos a esto es un 2001 pero vamos a montar un diferencial de una gmc sierra también la silberado también le sirven y en este caso es una 2006 que utiliza todavía llantas número 16 porque no sé no sé exactamente a partir de qué año pues ya ya empieza a cambiar las llantas comienzan a ser el 17 en las dulis pero bueno en este caso todavía en el 2006 tenemos 8 8 huecos de de una distancia de 6.8 por 6.5 perdón ay perdón disculpen de 8 por 6.5 y este este diferencial que vamos a traer también para acá es igual de 8 por 6.5 ok bueno chicos miren ya aquí tenemos todos todos zafados miren esta es la pieza que les decía de poner aquí esto lo inventamos aquí para qué quedar ahí lo mejor posible ok entonces ya zafamos los tornillos de los de los amortiguadores zafamos aquí las 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 u como pueden ver ya las zafamos de ambos lados zafamos aquí tuvimos que aflojar también las esto a los bolsas de estos bolsas de aire para esto poderlos mover mover mejor y lo otro que hicimos fue sacar aquí lo que es los la la emergencia zafamos los cables y Y aquí, pues como pueden ver los frenos, por ejemplo, los frenos los quitamos de aquí, dejando esta pieza completa, ya que, no sé si lo logran ver, pues aquí está bien oxidado eso ahí. Y, pues, entonces decidimos quitar esta pieza de aquí y, pues, la quitamos de aquí también y ya la vamos a dejar lista ya para llegar y poner. Entonces, esto se compró así con la emergencia y todo. Este es el diferencial Dulic que tenemos aquí para montar y, pues, ya lo tenemos ya listo. Listo. Pues nada, ya después, ahorita, lo bueno sería haberlo pintado y todo, pero bueno, realmente, ahorita no tenemos tiempo y, pues, lo vamos a montar así y luego mañana, con calma, lo vamos a pintar, ¿ok? Ya es bien tarde, como pueden ver. Miren, bien oscuro que es, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a proceder es simplemente a bajar el diferencial poquito a poco, poquito a poco, ¿ok? Para que sepan. Bueno, miren, chicos, aquí tienen ya, a esta abajo, ¿ok? Miren el diferencial, ¿ok? Y ahorita vamos a venir con el otro, ¿ok? Este es el espacio aquí, ¿ok? Mirenlo y ya próximamente venimos con el otro, ¿ok? Bueno, chicos, ya aquí tenemos más o menos presentado el nuevo diferencial Dulic, ¿ok? Y ahora simplemente lo que vamos a ir es subiéndolo poco a poco, poco a poco Y vamos a ir acomodando las bolsas de aire de tal manera que entren aquí como estaba antiguamente Y luego vamos a seguir subiendo y subiendo y subiendo hasta colocarlo en los pins, ¿ok? Para luego poner las U, apretar y ya seguir entonces ya poniendo todo para atrás, ¿ok? Ok, chicos, miren, ya aquí ya vamos teniendo ya todo mejor acomodado Ya pusimos las U, falta apretar Y vamos ahora a poner lo que es la barra de transmisión o el dry shaft que le llaman también Y vamos a ponerlo aquí ahora Esto no tiene una posición específica como tal Lo pueden poner más o menos siempre que entre Solo que aquí adelante, miren, aquí adelante tienen unos dientes Miren ahí los dientes, simplemente lo van a hacer, pues coincidir uno con el otro Le van dando la vuelta hasta que encaje, ¿ok? Bueno, chicos, miren, ya aquí ya aquí hemos terminado Nada más que faltan poner las lo que es las llantas Entonces, miren, aquí asegúrense bien de poner este, de apretar bien todo Esto es número 11, ¿ok? Entonces, miren, aquí ya todo bien apretadito Esto asegúrense bien, bien, bien de apretarlo Miren cómo va todo, ¿ok? Aquí, entonces, miren Aquí, miren cómo ya pusimos la parte de De los frenos, ¿ok? Entonces, miren, lo más, lo importante aquí es Yo en lo personal Yo en lo personal dejé Dejé ahí todo el tiempo Abierto a que botara líquido No importa, con tal de que De que no agarre aire después Sé que se desperdice un poco de líquido Pero cuando los frenos están trabajando bien Es preferible Ni tocarlos y ponerse A estar inventando Entonces Yo lo que hice fue que dejé Dejé que por gravedad Siguiera cayendo el líquido Luego después los puse aquí Y luego empecé A drenar Por el lado más largo del carro ¿Cuál es el lado más largo? Este de aquí, el del pasajero La parte de atrás Pues lo aflojé Y lo dejé solito, solito, solito Que por gravedad Él caiga Se va a demorar Puede ser que empiece A echar De repente pare Incluso puede estar después Unos minutos sin salir Y después empieza a salir otra vez Y tienen que dejarlo Déjenlo por lo menos, no sé 5 o 10 minutos A que ya La salida sea constante Una vez que ya sea constante Ahí Pues van a cerrar Y luego van a ir Para el otro lado Para la otra pinza de atrás De la parte del Del chofer Y van a hacer lo mismo Una vez que ya Hagan eso Ya Los calipers Van a quedar Lo que es las pinzas de freno Van a quedar Totalmente Bien Bien apretadas Y todo Ok Van a quedar Sin líquido Ni nada Ok Entonces aquí lo otro es Aquí La parte De los frenos Esto Esto se Se desmonta Con una Con una pinza Por ejemplo Como esta Lo que van a hacer es Con la pinza Van a poner Una parte aquí atrás Y otra Aquí por el medio O una pinza de punta fina Buscando la manera De que entre el apoyo Entre este apoyo Y este Esto Este cable Lo valen para adentro Y salga Por este Por este lado Más ancho Ok De todas maneras Eso lo van a poder ver En su carro Antes de desarmar Miren como queda todo Ok Y ahorita vamos a poner Las Las llantas Y vamos a ver Que Que tal Ya que no cambiamos Aquí La cama No la cambiamos Y la vamos a dejar Así A ver Que tal Se mira Ok Y la vamos a dejar